¡Presidente, presidente! La Constitución Política de los Estados Unidos y las leyes que debería dar nadie y desempeñar, mirar y patrónicamente el cargo del Presidente de la República, que en torno me ha conferido. De manera democrática, mirando en todo, por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no nos quiere, que la canción me dé la madre. ¡Presidente, presidente! 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 Gracias.